Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca de la clasificación de los climas. Pero antes, ¿qué es la clasificación de los climas? La clasificación de los climas no es nada más que una distribución de las condiciones de temperatura y precipitación que intervienen en un lugar, dando como resultado su caracterización climática, es decir, si es húmedo, lluvioso, seco, cálido, árido o templado, etc. ¿Qué toma en cuenta la clasificación de los climas? Dependiendo del autor de las diferentes clasificaciones climáticas, se puede tomar en cuenta la altura a la que se encuentran ubicadas, la precipitación en milímetros, la temperatura en grados centígrados, el índice hídrico o la humedad. ¿Cuáles son las clasificaciones de los climas? Se han desarrollado diferentes tipos de clasificaciones de climas, según varios autores. Por ejemplo, tenemos las de Caldas, Lang, la unión de Caldas y Lang, Martong, Torwai y Kopen. Clasificación de los climas de Kopen La clasificación de los climas, según Kopen, es una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima, con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima, como son el tropical, seco, templado, frío, polar. A continuación tenemos una tabla que nos describe los elementos considerados por Kopen para su clasificación climática, como temperatura, tropical, seco, templado, frío, polar. Clasificación de los climas, precipitación Todo el año, tipo monzón abundante en verano En verano En invierno Vegetación Estepa Desierto Tundra Alta montaña Hielos perpetuos Clasificación de los climas de Caldas Tenemos Piso térmico cálido Localizado entre 0 y 100 metros de altitud Con valores de temperatura media superiores a 24 grados centígrados Y un margen de altitud en el límite superior hasta 400 metros Piso térmico templado Comprende altitudes situadas entre 1000 y 2000 metros Con temperaturas medias superiores a 18 grados centígrados Y con un margen de amplitud en sus límites superior e inferior de 500 metros Piso térmico frío Comprende altitudes entre 2000 y 3000 metros Con temperaturas medias superiores a 13 grados centígrados Piso térmico páramo Corresponde a las áreas situadas entre los 3000 metros de altitud Y bajo el límite de nieves Con el propósito de detallar más las condiciones climáticas Se subdivide en dos zonas de páramo La primera de mayor temperatura denominada páramo bajo Con altitudes que oscilan entre 3200 y 3700 metros Donde el intervalo de temperatura es de los 7 grados centígrados A los 12 grados centígrados La segunda conocida como páramo alto Consecuentemente sobre los 3700 metros Y va hasta los 4200 metros aproximadamente Clasificación de los climas de Lang En 1955 Lang estableció una relación obtenida Al dividir la precipitación multianual promedio de todos Los precipitaciones anuales en milímetros Por la temperatura media anual En grados centígrados Llamándolo índice de efectividad de la precipitación Clasificación de los climas de Caldas Lang Esta es la suma de la clasificación climática de Caldas y Lang Cálido, templado, frío, páramo y nieves Clasificación de los climas de Marton Hecha en 1937 se trata de un índice de aridez Que utiliza la precipitación multianual P en milímetros La temperatura media anual T en grados centígrados La precipitación del mes más seco PS en milímetros Y la temperatura de ese mismo mes T en grados centígrados El índice se halla mediante la siguiente fórmula Clasificación de los climas de Thor White Escala universal termal Existe una opción para incluir información en ambos meses más cálidos y más fríos Para cada clima Agregando una tercera y cuarta letra Respectivamente Las letras usadas conforman la siguiente escala Temperatura media mensual de mayor o igual a 35 grados centígrados Muy caluroso de 28 a 35 grados centígrados Caluroso de 23 a 28 grados centígrados Templado de 18 a 23 grados centígrados Medio de 10 a 18 grados centígrados Fresco de 0 a 10 grados centígrados Frío de menos 10 a 0 grados centígrados Muy frío de menos 25 a menos 10 grados centígrados Severamente frío de menos 40 a menos 25 grados centígrados Excesivamente frío Menor o igual a menos 40 grados centígrados Si te ha gustado este video te invito a suscribirte También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos Que les guste y les interese los temas ambientales Eso ha sido todo Hasta la próxima